Y el paro minero sigue generando protestas. Hoy tuvo lugar una manifestación de cerca de 5.000 personas en Caucasia. La marcha transcurrió en calma. Estas fueron las consignas que más de 5.000 mineros gritaron por su recorrido por las principales calles de Caucasia. La marcha que inició desde el puente Carlos Gerard Restrepo transcurrió en completa calma. Este es un mensaje al gobierno nacional de una marcha pacífica de los mineros acá del Bajo Cauca presente y que estamos en resistencia hasta que el Estado nos resuelva nuestra situación laboral. Cuando se completan 13 días de paro minero, los manifestantes aseguran seguir en pie de lucha hasta llegar a un acuerdo con el gobierno nacional. A la concentración llegaron mineros artesanales y tradicionales del Bajo Cauca y hasta de municipios como Ayapel en Córdoba. Aquí en Caucasia se le dio un parte de tranquilidad a la alcaldía, a la policía nacional, porque los mineros en un volumen muy grande marcharon en una forma pacífica y pues esperamos seguir haciendo este evento en todo el país. El alcalde municipal aseguró que los manifestantes cumplieron con el compromiso de hacer una marcha pacífica. Sin embargo, el municipio aún está militarizado. Por su parte, buena parte del comercio tiene las puertas cerradas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!